Este 8 de marzo, la tierra tiembla. Las mujeres del mundo nos organizamos y nos unimos en una medida de fuerza y en un grito con voz. Paro Internacional de Mujeres. Nosotras paramos. Paramos para denunciar que el capital explota nuestras economías informales, precarias e intermitentes. Que los estados nacionales y el mercado nos explotan cuando nos endeudan. Paramos para denunciar que el Estado criminaliza nuestros movimientos migratorios. Que cobramos menos que los barones. Y que la brecha salarial llega en promedio al 27%. Al 27%. Que no se reconoce que las tareas domésticas y de cuidado son trabajos que no se pagan. Y que suman tres horas a nuestras jornadas laborales. Paramos para denunciar que las violencias económicas aumentan nuestra vulnerabilidad frente a la violencia machista. Cuyo extremo más aberrante son los felicitios. Paramos para reclamar el derecho al aborto libre. Para que ninguna niña sea obligada a la maternidad. Paramos para visibilizar que mientras las tareas del cuidado no sean de toda la sociedad. Nos vemos obligadas a reproducir la explotación clasista y colonial entre mujeres. Para seguir a trabajar dependemos de otras mujeres. Para migrar dependemos de otras mujeres. Paramos para valorizar el trabajo invisibilizado que hacemos. Ese trabajo invisible que construye red. Apoyo y estrategias vitales en contextos difíciles y de crisis. Nosotras paramos. Nos organizamos para cambiarnos todo. Ni una menos. Vivas nos queremos. ¡Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer!